Hoy estamos ya finalizando el campeonato de la Liga Municipal Cebollitas, una liga que comenzó, bueno, por este tiempo, por la pandemia, en el mes de septiembre aproximadamente, fue un torneo corto, pero bueno, obviamente que fueron abriéndola y dándose la apertura para que vuelva la parte deportiva y recreativa, entonces se pudo continuar con este gran torneo que tiene el municipio y que apuesta siempre nuestro intendente al deporte y a seguir trabajando con los niños. Así que hoy estamos haciendo la entrega en las categorías 2011, 2012 y 2013, participaron 48 equipos en total, así que tuvimos más de mil niños jugando todos los fines de semana. Es muy importante tener el desarrollo de un deporte paralelo al estudio, creo que es una combinación perfecta para los chicos en esta edad, que es donde están entrando a la adolescencia y bueno, en eso está apostando mucho el municipio. Nosotros hemos tenido una edición corta de la Liga este año por la pandemia, pero estamos ahora trabajando y Dios quiera que nos permita la pandemia poder realizarlo durante todo el año, vamos a arrancar en marzo con la Liga y va a durar todo el año. Bueno... Bueno, tsunami que nos va a durar todo el año entonces, vamos a ver también explore por Jesús, que es esto aquí, vamos a ver cómo se encuentra la serie Vamos a borrar, �